Bueno, en primer lugar quiero daros de verdad las gracias a todos los que me habéis escrito, me habéis llamado, me habéis mostrado el apoyo en redes sociales por todo lo que pasó ayer. He pasado una noche bastante complicada, pero bueno, me he levantado porque voy a seguir con mi trabajo. Mi trabajo es ser reportera del programa de Ana Rosa y colaboradora de Ya son las 8. Y no me quiero quedar en la cama, aunque de verdad lo único que me apetece es quedarme en la cama. La feria para mí es muy especial, ayer no pude disfrutarla, me tuve que quedar en el hotel porque era incapaz de salir de la habitación. Nada más que pude salir a cenar con una amiga que vino a verme. Y simplemente voy a deciros que voy a continuar con mi trabajo, lo voy a hacer lo mejor posible, porque tengo una familia increíble que me ha enseñado que en la vida hay que tener dos cojones para todo. Y por supuesto los voy a seguir teniendo a pesar de todo lo que ocurrió ayer. Sigo manteniéndome en la información que di punto por punto. A la vista está que se ha ido confirmando todo lo que yo he ido contando, con la excepción, como sabéis, de si yo hable o no, con Rocío. Sigo manteniendo mi información punto por punto. Y a pesar de toda esta campaña que estoy recibiendo, no me voy a bajar de ahí. Quiero dar las gracias a mi productora, quiero dar las gracias a mis jefes, a todas las personas que me llamaron ayer para tranquilizarme. Y de verdad estoy segura de lo que dije, estoy segura de mi trabajo y estoy segura de que quiero un periodismo libre. Y quiero pedir perdón a mi familia y a la gente que me quiere por todo lo que están pasando. Antes de confesar o de decir que estaba enamorada de Antonio David, yo era una chica totalmente respetada en mi trabajo, feliz, sin ningún problema. Y a partir de ese día todo lo que ha venido en mi vida han sido problemas y más problemas y más problemas y más problemas de todo tipo. Pido perdón a mi familia, de verdad, por todo lo que les ha venido a partir de ese día.